La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró desde el 2002, el 21 de mayo, como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, lo cual fue motivo de regocijo para Huracán. Huracán aporta al fortalecimiento de la diversidad cultural de la costa caribe nicaragüense, el diálogo intercultural y prurilingüe, el desarrollo y la autonomía regional, la promoción del respeto y la comprensión mutua. Nos hemos convertido en una red de participación activa, de diálogo intercultural, de concertación, de articulación, de espiritualidad. Este 21 de mayo, Huracán conmemora un importante logro en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes y de la búsqueda de una cultura de paz que hermane a los pueblos del mundo. Huracán promueve el diálogo y el desarrollo intercultural desde hace más de 25 años, a través de la formación profesional de las comunidades de la costa caribe, de la inclusión de la mujer en espacios vitales de la sociedad nicaragüense y de la promoción de la identidad multietnica y la riqueza cultural caribeña. La gran familia Huracán envía un saludo a todos los pueblos en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.